... Señoras y señores, ya arrancó el partido, ya estamos viviendo. Mene, sentate, che. Increíble, están en platé y se paran. Te hicieron caso, ¿eh? Sáquenlo del alto. Powerade, la única que no obtiene Energy, provee vitaminas B3 y B6 que facilitan la obtención de energía. Recupera el balón. Pégale. ¿Qué hará? Tiro de esquina. Se vienen los pies del fondo para invadir el área. Levanta la cabeza y no sabe a quién dársela. Y está devolviendo todo. Hay algunos jugadores que están canchereando y apolillados. Que espera el centro. El remate. Gol. Gol. Tiene siempre la iniciativa. Está mejor distribuido. Está ganando por un tanto con trasero. Y está bien. Muy bien en el cruce. Estaba recuperando. Allí quería, pero no podía. Salvaba justo. Se está terminando este primer tiempo. Solos sobre el seco y pierde. Lateral en ataque. ¿Qué hará? ¿Qué hará? El arquero con qué seguridad trapo. Muy buena atajada. Notable el arquero para controlar el remate. Muy bueno. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. 22 minutos de cancerno. Ay, ay, ay. Hay que tocar ese bolsillo. No entienden otra cosa. No hay variantes. No hay modificaciones en ninguno de los dos equipos. ¿Querá? Se viene con tono buscando la igualdad. Allí controla. ¡Qué bien la hizo! Atento, estaba. Por ahora, él contra el mundo. Sigue en el sector derecho. Al lateral. Verá el ingreso. Y esto vale. Sigue teniendo la pelota. Metió la segunda. Insiste teniendo la pelota. La pelota. Allí estaba cortando. Recupera el balón. Por ahora, él contra el mundo. Intenta, quiere, pero no puede. Llegando a los 30 minutos del segundo tiempo. Presiona, gana, marca, con garra, con pezón. Salvaba en ese cierre. Se abre sobre el sector izquierdo. Se abre sobre el sector izquierdo. ¿Qué hará? Se abre sobre el sector izquierdo. Asegurando la pelota, como no teniendo a quien darse la, me parece, más que la apreciación inicial. Está abierto sobre el sector derecho. Pégale. Terminó, terminó, terminó.